Vamos de inmediato a observar las imágenes de este importante trabajo policial que realizaron esta mañana agentes del OIJ de Guapiles y también de la delegación de Cañas a Guanacaste, acá en la zona de Cariari. La policía judicial desarticuló una banda robacarros que operaba tanto en la zona de Guapiles como en la zona de Guanacaste. Se ha confirmado la detención de cinco personas sospechosas de robar vehículos mediante el método del descuido, es decir, al menos cinco de estas denuncias ocurren en las afueras de templos católicos o en las afueras de locales comerciales donde ellos ubicaban los vehículos y posteriormente los sustraían. Según la investigación policial que ya lleva cinco meses, estas personas habrían robado al menos cinco vehículos en la zona de Cañas a Guanacaste y también tres vehículos en el centro de Guapiles. La policía judicial ha informado que operaban en horas de la madrugada. Jueces y fiscales han ubicado dentro de las viviendas allanadas importante evidencia que vincula a estas cinco personas detenidas con los diferentes casos investigados. Importante también mencionarles que los agentes del OIJ han informado que no se descarta la detención de más personas en las próximas horas. Entre los detenidos está un taxista que según lo han informado los propios agentes judiciales era el que trasladaba desde la zona de Guapiles hasta Cañas a los sospechosos. Posteriormente regresaba a Guapiles y ya los detenidos se venían con los vehículos robados hasta esta zona donde eran desmantelados en distintos talleres de la zona de Guapiles.